Hola, ¿cómo están amigos de el blog centroamericano? Hoy en un en vivo con un horario poco usual y un día también poco usual, pero bueno, hubo fecha FIFA y recientemente terminó o recién terminó el partido entre Guatemala y Venezuela cero a cero en Houston con algunas lecturas positivas para el cuadro Chapin, aunque hay que decirlo también, es el quinto partido en el que el cuadro guatemalteco no anota, hay crisis de gol, hay crisis de anotaciones, pero hay que decirlo también, Tena ha ido modificando su planteamiento, ha ido modificando lo que tiene, ha ido creando pues una idea diferente de juego y hoy se vio mejor, la verdad que hay que decirlo, se vio bien el equipo, pero sigue faltando pues el señor gol y sin gol, señores, no hay resultado, sin goles no hay futuro, cosas concretas, Elmar Cardosa creo que fue un tipo que creció respecto al último partido, el primer partido, hoy se vio muy bien, es un tipo que puede colaborar, es un tipo que puede aportar, me gustó realmente, hay un punto bastante álgido creo yo, a mi juicio, a mi paladar futbolístico en el caso de José Ardón, que es un tipo que creo que siempre, no sé, cumple que es una función que a Tena le sirve, una función que solo Tena ve, pero es un tipo que no tiene tiro de media distancia, es un tipo que no tiene marca, es un tipo que no tiene definición, y siempre yo recalco esto, puedes llegar mil veces, pero si no tienes alguien que pueda meter la pelota, realmente estás trabajando personalmente de manera inútil, el equipo realmente se vio muy bien, José Franco, perdón, Jonathan Franco, perdón, mañana tenemos a José Franco aquí en vivo, Jonathan Franco, un jugadorazo, la verdad que ha sido pues una muy buena adición para el equipo de Tena, cumplió muy bien con lo que le encomendaron, asumo yo, no estuve en la charla técnica, pero es un tipo que le da, pues yo creo que solvencia en la última línea, un tipo que también que es que es arriesgado, un tipo que también es valiente, un tipo que va bien a la marca, y un tipo que le está permitiendo ahora también a Tena jugar con línea de tres, así fue como arrancó, para darle más salida a Herrera por la derecha y darle más salida a la izquierda, que bueno, en este caso es Ardón, que no entiendo o no termino de entender cuál es la insistencia con él, no entiendo, pero realmente, digo, bueno, él es el técnico, Tena es el técnico, y creo que él tendrá quizá alguna función que a él le gusta, que a él le llena y por eso lo mantiene, pero bueno, falló una dentro del área, falló otra llegada también en el segundo tiempo, es decir, es un jugador que realmente aporta menos que el resto, Samayoga, como siempre, un tipo que no se hace bolas, un tipo que sabe defender cuando tiene que defender, un tipo que sabe salir, también cuando sabe salir, que es lo que también me llamó la atención, es que con la llegada de Franco, veo que en cada tiro de esquina, en jugada de salón parado, tanto Pinto o Samayoga se turnan para ir al frente, entonces hay algunas modificaciones que creo que hay que también enfatizar, también hay que destacar, o sea, hay un trabajo de base, hay un trabajo también en la evolución, pero sigue adoleciendo, pues, del señor gol Rubio Rubín, lo mantuvieron en buena parte del partido, creo que fue también importante darle un poquito de juego a Darwin Long, mucha gente me decía, o me escribía en el primer partido, ¿por qué no sacó a Rubio Rubín? Señores, Rubio Rubín es su nueva titular, es el nueva titular de Tena, y no está jugando con Querétaro, lo menos que puede hacer el técnico es darle la continuidad que necesita, para ver si para los partidos, bueno, oficiales, pues, llegar menos con actividad, así que yo eso no lo vi mal, hoy decide sacarlo, también mete a Darwin Long, que en el papel sería, pues, el segundo jugador de importancia en la ofensiva, y bueno, no lo hizo mal, yo creo que el equipo, en términos generales, no se vio mal, me gustó, de hecho, me gustó, siempre me ha gustado el equipo que sale jugando desde atrás, quizá a veces exceden un poquito en eso, creo que también ahí me gustan jugadores, ahí la gente, mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, porque, porque lo entiendo, es ahí cuando en la contención, ojo, contención, me gustaría un jugador como, como Chucho López, un tipo que cuando viene la pelota, y que sabe salir con pases largos también, que creo que le falta todavía también a este equipo, a mí la gente me dice que Chucho no es un cinco, yo sé que no es un cinco, así no lo utilizan, pero para mí, a mis ojos, yo creo que el tipo debería ser un cinco, y ahí creo que se ahorrarían muchos, muchos problemas. Galindo no termina tampoco de convencerme, siento que es un tipo que le falta, no sé, picardía, un tipo que le falta sacrificio, un sacrificio que sí tiene Rubio Rubín, que lo vimos recuperando balones un poquito atrás de la media cancha, un tipo que probó de media distancia, no encontró el gol, un Santis, que creo que también será muy, pero muy importante, así que me parece que en términos generales, un buen partido, si se quiere decir de esa manera, aunque yo nunca aplaudo los empates, cero a cero, porque no me gustan, pero bueno, hay que decirlo, el equipo no se vio mal, se vio bien, Hagen también muy, pero muy sólido bajo las respostas, cuando tuvo que ser requerido, estuvo ahí, y un partido en el que Venezuela arrancó dominando, muy levemente, tuvo pues realmente por ahí un par de remesones que puso en aprietos a Guatemala, y el equipo luego se asentó, el equipo tuvo personalidad, el equipo empezó a jugar, el equipo empezó a salir con pelota dominada, pero realmente sale muy bien de la defensa, transición a la media cancha, en tres cuartos de cancha, ahí, ahí se pierde todo, ya no hay más, no hay más profundidad, que es creo lo lamentable, o creo que lo que hay que decir, quinto partido sin anotar, ojo, quinto partido sin anotar, y me llamaba la atención también una estadística que publicaba Francisco Aguilar, en Antorcha Deportiva, un amigo, le mando un abrazo si no se escucha, él publicaba una estadística que me llamaba la atención, antes de este partido, Tena sumaba doce victorias, doce derrotas y cien empates, ahora suma doce victorias, doce derrotas y ocho empates, es decir, si perdía hoy, cerraba o empezaba con un récord negativo, si ganaba hoy, arrancaba con un récord positivo, estas tablas en este momento, estas tablas antes de arrancar lo que es la eliminatoria mundialista, y bueno, vamos a lo mismo, yo creo que hay que decir las cosas que uno ve bien, y las cosas que cree uno que debería mejorar, y bueno, el equipo sale jugando, es un equipo que no se asusta, es un equipo que no le quema la pelota, es un equipo que tiene una idea de juego, es un equipo que evolucionó, a veces hay equipos que involucionan durante la eliminatoria, hay equipos que involucionan en los torneos, y no, Guatemala está evolucionando, hoy jugó con línea de tres, y Franco realmente se vio como que fuera un veterano, el tipo cierra bien, el tipo va bien, el tipo va con personalidad, es decir, yo creo que ahí sí tengo que apegarme a las palabras de Tena, porque realmente aquí no hay nada personal, ni hay nada mala leche, aquí hay que decir las cosas como uno cree que están pasando, y Tena decía, en el partido contra Ecuador, decía, sí, perdimos en el partido, perdimos en el resultado, pero ganamos jugadores, en el caso de Cardoza, lo decía, a mí Cardoza no me gustó contra Ecuador, a mí no me gustó, pero contra Venezuela, sí me gustó un tipo que tiene profundidad, y que se animó también a tirar de medalla distancia, que es otro recurso que hay que empezar a enfatizar, porque si no hay un 9 de área que esté metiendo los goles, si no hay un tipo que esté ahí, un señor gol, pues hay que empezar a probar también, abrir la concha desde afuera, ¿no? Entonces, yo creo que en términos generales es un buen empate en cuanto a lo futbolístico, era importante creo también no perder, pero me sigue molestando, la verdad me sigue molestando en lo personal, la falta de gol, que no existe un jugador con la capacidad de poder vulnerar la manera contraria, no existe un jugador que uno entienda puede ser la solución a eso, porque a veces no está el número 9, pero está un número 10, no está el número 9, pero está un volante por derecha, no está el número 9, pero está un volante por izquierda, Guatemala no tiene nada de eso, no tiene gol, y es un problema muy grande, a nivel colectivo muy bien, a nivel individual faltan algunos detalles, la gente está, yo pensé realmente, dudé mucho en hacer esto en vivo, pero veo que mucha gente sí está ávida de comentar, vamos a ver qué es la gente que está, creo yo, unos emocionados, unos molestos, asumo, voy a empezar a leer lo que dice la gente, pero hay gente con opiniones distintas, ¿no?, acerca de lo que fue este 0 a 0, entre Guatemala y Venezuela, realizado en el Shell Energy Stadium de Houston, la gente resistió como siempre un día, la gente como siempre, los chapines siempre apoyando de manera, pues, leal, ahí sí que irrestricta, incondicional, un abrazo a toda la gente, que nos escribieron también, qué bueno, un saludo, tenemos a Fernando Echeverría, también haciendo fotografías, haciendo videos, estamos tratando de cubrir la mayor parte de eventos, pues, que podamos realmente dentro de esta fecha FIFA y lo que se viene, pero bueno, Freddy RS, hola Cristian desde Palm Springs, te digo algo, me gustó la selección, me convenció, te digo, no fue mal partido, no fue mal partido, y te digo, es una selección que jugó, jugó algo, o sea, tiene una idea de juego, lastimosamente, mi estimado Freddy, obviamente, falta el gol y sin eso, no hay esperanza, dice Eduardo R, Estuardo R, saludos, qué lástima que no cayó el gol, pero se jugó bastante bien, buen partido de Santi, Rubín, Franco y Samayoa, Samayoa es un buen jugador, es la verdad, lo de Franco ya lo decía, Santi y Rubín hicieron lo que pudieron, perdón señores, estoy un poquito afónico, pero no quería que pasara esta jornada sin hablar con ustedes, ah, bueno, Freddy también siguió con sus comentarios, me convenció, pero me gusta más que el primer partido con Ecuador, la idea de este, se está formando, y creo que nos falta gol, sí, lo decía Freddy R, pasó de línea de cuatro, a línea de tres al fondo, le dio más salida a los laterales, que creo que es importante, pero por derecha muy bien, y por izquierda se falta Ardón, realmente Ardón no, no, Ardón no defiende y no define, entonces Ardón cumple una función que solo Atena ve, y a Atena le gusta, hay que recordar que también nos acuerda algunas convocatorias, entonces es un jugador que, que creo que Tena está tratando de salvarlo, eso es la lectura que lo está tratando de salvarlo, porque a él le sirve para algo, o lo convence en algo, y no quiere perderlo, pero Ardón tuvo una dentro del área, la falló, tuvo otra llegada en el segundo tiempo también, la mandó a las tribunas, yo siempre he dicho, si te dedicas a eso, oye, lo menos que puedes hacer es aprender a pegarle a la pelota, ¿no? Y siempre insisto, mucha gente se enoja, por eso recalco, la fundamentación, señores, fundamentación es importante, cómo parar la pelota, cómo pegarle a la pelota, cómo cabecear, cómo pararte, todas esas cosas tienes que aprender a las pelotas de un niño, ya de veinte, treinta años, ya es inútil que puedas aprenderlo, ya, si no la aprendiste cuando estabas pequeño, ya asunto perdido, dice Santillana, Santillana, pero con selecciones de primer nivel, no con islas, importante, sí, también, yo lo decía, mi estimado Santillana, no sé si te recuerdas, o si estuviste en el, en el, en el envío que hicimos contra Ecuador, dije, es importante que Guatemala se foguee contra selecciones que tienen, pues, características parecidas a los equipos que se le están complicando a los chapines, en el caso de Panamá, en el caso de Jamaica, en el caso de Tiena y Tobago, selecciones rápidas, gente grande, gente fuerte, que va al choque, Venezuela y Ecuador tienen esas características, pero eso era cierto, también, al igual que Venezuela no fue con un equipo A, tuvo algunas, algunos cambios, pero fue una selección competitiva, y arrancó, apretando, arrancó, tratando de, 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 de encimar, y Guatemala no se asustó, punto uno, punto uno, tuvo personalidad, tuvo paciencia, y empezó a jugar, y empezó a jugar bien, eso es lo importante, lastimosamente siempre hay, como dicen en México, el priatito en el arroz, no hubo gol, no cayó gol, nos siguen demostrando que ni Rubín, ni, ni Lom, y menos gente que está atrás, tienen en este momento, pues, la mecha prendida para poder marcar, y sin eso, mi hermano, puedes tocar mil veces la pelota, puedes hacer tiki-taka que quieras, pero no habrá resultados si no puedes anotar, dice Freddy R también, a esas alturas, creo que no perder con Venezuela de ahora, la moderna, creo que es ganancia, pero no seamos conformistas, en empate, con una selección de comebol o cualquier hora, no es bueno, aceptable, pero bueno, no, mira, Freddy, yo creo que hay que empezar a caer en donde estamos parados, ¿no? Selecciones de comebol están por arriba de la CONCACAF, en su mayoría, a excepción de Estados Unidos y México, que compiten y ahora Canadá, yo creo que el resto de selecciones estamos abajo de comebol, hay que decirlo de esa forma, llámese Bolivia, llámese Ecuador, llámese Paraguay, llámese Venezuela, estamos abajo de ellos, en cuanto a nivel. El resultado no es malo, yo creo que por la forma en la que se juega, por el volumen de juego, por la forma en la que se cayó el equipo, por momentos, en el buen sentido de la palabra, y creo que el equipo estuvo bien, estuvo a la altura de un partido como este, pero no sigue, sigue prevaleciendo la falta de gol, sigue prevaleciendo la falta de autoridad en los últimos cinco metros de la jugada. Como repito, muy bien para defender, muy bien para cortar, muy bien para transicionar, pero tres cuartos de cancha, si te das cuenta, ya no saben qué hacer con la pelota, me explico, o disparas, o centras, o juegas en corto, ahí, ahí se está perdiendo la selección, ahí es donde ya no hay muchas ideas, Galindo como que creo que se queda corto, y eso que Tena le dio mucha confianza hoy otra vez, Santi se intenta de media distancia, lo intentó en la primera mitad, lastimosamente no tuvo pues el tino apropiado, y creo que es el jugador más peligroso de la media cancha, Rubín yo lo veía incluso yendo atrás del medio campo a recuperar balones, que es algo negativo, tomando en cuenta que es un tipo nueve, y yo me pregunto, qué pasaría si tuviéramos a Rubín merodeando el aire a todo el tiempo, si tuviéramos a un Rubín ahí cazando, empujando, sería una historia diferente, pero yo sé que el tipo está consciente, que no le van a ganar pelotas, que no hay quien la surta de balones, y tiene que bajar, hacer un trabajo de sacrificio, e incluso de enganche, y ahí se pierde, creo yo también, algunos metros, se pierden metros, se pierde tiempo, y se pierde oportunidad de gol, porque tampoco, como repito, no tenemos gente, Santi le pega bien de media distancia, lo intentó, pero no estuvo fino, y tampoco puedes, yo creo que tampoco puedes apoyarte, o tampoco puedes cargarle mucho la mano a un mediocampista ofensivo como Santi, que repito, será importante, pero hace falta un delantero, Lom, no me disgustó, pero tampoco es una solución a corto plazo, yo creo que Lom ya tiene un techo, ya nos demostró que puede hacer goles en algunos partidos, pero creo también que para buscar un nivel superior, está todavía pues, algunos metros de distancia, dice Santillana, Santillana, hay que tener en cuenta las victorias, derrotas, y empates, pero estas nacen de partidos que realizan con selecciones de primer nivel, no con islas como era antes, mira, estimado Santillana, y, ojo, le quedan un montón de comentarios, estimado Santillana, me asusté, voy a leer más rápido porque hay gente escribiendo, dice, bueno, sí, yo lo decía, es importante jugar con las selecciones sudamericanas, y te decía, selecciones que además tienen características parecidas a los equipos con los que pierdes, o que te indigestan, entonces muy bien, Jorge Eduardo y Mula, exacto, sin gol no podemos llegar lejos, claro, mi estimado Jorge, con buenas intenciones, realmente tendremos en vivo, tendremos charlas, pero no victorias, eso es lo importante, Chuy Sagastume, mira hermano, lástima que Rubio se comió los dos primeros, a Darwin no le llegó ni una clara, pero sí Guatemala jugó muy bien, digamos, muy bien, no, jugó bien, aceptable, te digo, cambió, es importante ir adaptando, adaptándote a tus jugadores, y repito, yo creo que si alguien tengo que destacar es a Jonathan Franco, qué jugadorazo, ya lo habíamos, ya en este espacio, si la gente nos ha escuchado, sabía que habíamos pedido a Franco hace rato, o sea, Jonathan Franco es jugador que hay que dar la oportunidad, es un tipo que puede estar ahí, y ahora llegó como un último jugar al fondo, y permitió, repito, que ahora jueguen con línea de tres, que yo creo que Tena no se atrevía, porque no tenía jugador con esas características, y ahora ya lo tienen, Jorge Eduardo Imul, lástima Rubin no está en su mejor momento, es que no juega, mi estimado Imul, y ahora que vemos estos partidos, te das cuenta que sí, la falta de continuidad afecta bastante, Carlos Dópez, me gustó el orden que tuvieron, ahí vamos, poco a poco, saludos, sí, estamos calentos, pero ya tenemos la eliminatoria en junio, o sea, tampoco es que haya mucho tiempo, se jugó bien, punto, un partido, punto, punto, pero faltan detallitos, pobre partido, dice José Franco, no, tampoco franca, José Franco, franca, franca, no, tampoco me estimó José, no creo que fue un pobre partido, fue un partido, a mí, me disgustan los 0 a 0, me molestan, me enervan, me purgan, pero este estuvo aceptable, hubo llegadas, hubo emociones, no fue un juego brusco, no fue un juego lleno de faltas, no fue un partido plagado de interrupciones, fue un buen partido, hasta ahí, un buen partido, hasta ahí, aceptable, hasta ahí. José Chava García, amigo, ¿a qué va a hacer el partido en Guatemala? ¿Cuál partido está hablando, hermano, el de contra Dominica? No lo tengo ahora, pero te lo averiguo rápido, porque ahora no tenemos otro partido. Mano Rodríguez, bueno, no puso nada, Jorge Duarte y Moul, contra Uruguay Argentina va a estar más exigente, y el gol tiene que aparecer, bueno, del lado de Uruguay Argentina, testimonio de esto, creo que sí va a aparecer, del lado de Guatemala, no sé, pero bueno, son partidos de otras líderes, partidos con otros rivales. Oscar Pérez, ¿eres el conejo o eres otro Oscar Pérez? Galindo está muy pasado de peso, Mejía no anda bien, Altán puede ser el 10 de la selección, bueno, Altán también anda con unos taquitos de más, es un jugadorazo, pero no sé, como que no está en su mejor momento, así lo veo. Y ves a un jugador, el rostro de un jugador como Altán, cuando jugó contra el Salvador, por ejemplo, que veías un semblante distinto, un jugador hoy frustrado, un jugador como que tiene muchas cosas encima y no termina de encontrarse, sí, al menos así lo vi yo. Freddy R, viendo los canales en vivo de Venezuela, le están dando duro a su selección, no creen que ganándole a las fuertes de Comebol Guatemala les empató. Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta de quien viene a las cosas, ¿no? Y por eso a mí me gusta invitar gente de otras latitudes, porque siempre digo, todos vemos las cosas de diferente manera, según nuestros propios intereses y nuestro conocimiento. Invitamos a Guinaga de Ecuador, desde su punto de vista, invitamos a Richard Méndez de Venezuela, desde su punto de vista. Yo creo que es importante saber cómo vemos las cosas nosotros como centroamericanos y cómo lo ve la gente fuera también, porque yo creo que también nos da una idea de cómo nos ven fuera y qué nos falta o qué estamos haciendo bien. Yo creo que es importante encontrar todos los puntos, pero bueno, sí, en Venezuela yo creo que, y yo lo decía con Richard, lo decía con Guinaga, la gente que es mi contemporánea, tengo 46 años, hay gente que es mi contemporánea, cuando yo arrancaba mi carrera y un poquito antes, 94, 96, por ahí, siempre que arrancaba un proceso con Brindisi, con Cordero, con Brindisi en la segunda oportunidad, era Ecuador-Venezuela para arrancar, porque eran selecciones a las que les empatabas o les ganabas, en el caso de Venezuela, eso cambió, ya no hay más Venezuela y Ecuador para eso, entonces, hay que tomar muy en cuenta a estos rivales y hay que tomar en cuenta el momento que viven estos equipos y lo que te pueden ofrecer, así que, yo creo que el examen de hoy se aprobó, digamos, si estudiabas en la escuela, digamos, sacas un 70, por ahí, te faltó el poquito para el peso, te faltó el gol, que creo que hubiese sido, pues, la cereza al pastel, pero sí se jugó aceptablemente bien, yo creo que para no irnos tan arriba y tampoco ser duros, se jugó aceptablemente bien. Michael Hernández dice, hola Cristian, me gustó, ¿cómo jugó Jonathan Franco? Lo dijimos Michael, lo hemos dicho desde que arrancamos, es un jugador con personalidad, un jugador que se juega al físico, un tipo que no le pesa la pelota, un tipo que tiene futuro, él será, no me queda duda, uno de los defensores de Guatemala de aquí a unos ocho años, es un jugador muy completo, es un jugador que va bien al cierre, es un jugador que no sea loca, es un jugador que sale jugando, es un buen jugador. Dice Alex Quintana, aún falta consolidar la banda izquierda, Ardón deja dudas. Alex, lo dijimos al arrancar, si hay algo que le puedo reprochar yo a Atena, que no soy nadie para reprocharlo, pero puedo dar mi opinión, es la insistencia con Ardón. Yo creo que lo de Ardón, no sé si cumple una función que solo él ve, lo decía, no sé si cumple una función que dentro de su idea de juego, porque recuerden también que los técnicos son bastante berrinchudos, o necios, o egocéntricos en la idea de juego, y quizá dentro de esa visión Ardón cumple una función, pero es un tipo, a mi juicio, no sé si alguien piensa diferente, es un tipo que no defiende tiene opciones, y no es la primera vez que falla opciones ante el marco rival, en la Copa Oro, recuerdo una acción, que yo le dije a alguien, oye bro, este tipo, no puede ser que un tipo cierre los ojos cuando va a cabecear, es un tipo que se dedica a eso, yo lo puedo hacer, porque bueno, juego cada cinco años quizá, pero un tipo que se dedica a eso, no, o sea, no puede pasar, y le pasó contra Canadá, ahora tuvo dos, y también las desperdició, entonces no puede ser realmente que un lateral tenga esas condiciones, yo de hecho te digo, yo pensaba, dentro de, pues obviamente mi mundo inútil, de aquí de opiniones, que en un concepto, idea de lateral izquierdo, en lugar de Ardón se iba a incluir al caballito Morales, que es un jugador, la gente dice que es muy loco, pero es un tipo que sí marca, es un tipo que sí tira al arco, al menos tira al arco, ya si el portero la debía, si pasa otra cosa, es diferente, pero bueno, es un jugador que sí sabe dónde está el arco, y sabe apuntarle, al menos, y marca, y le pone ganas, pero no sé, te digo, asumo, repito, sin conocimiento de causa, que Tena le tiene una confianza desmedida al Ardón, que Tena le tiene, pues obviamente, una función que él ve, y bueno, él la está cumpliendo, pero a mí no me gusta, es lo que puedo decir. Dice Wilson Quiñones, detallitos en estilo de interrogación, sencillamente no tenemos quién la meta, Guatemala no jugó contra Aruba, jugó contra la selección que está en cuarto lugar en la eliminatoria, por encima de Brasil, hay que ser más objetivo, pues a qué te refieres mi estimado Wilson, yo creo que estás entrando tarde, o vienes ya pues con un prejuicio de este programa, pero hemos dicho, las cosas que nos gustaron, y las cosas que no nos gustaron, y en ese libro de ideas, tú también eres libre de poder opinar, pero más objetivo que esto, te lo puedo asegurar mi estimado Wilson, que no vas a encontrar dentro de los canales que habitualmente visitas. Y dijo él a Cúcubule, ¿cómo estás? Ja, 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 me llega tu forma de decir las cosas. Bueno, si es, si es un burlado, si es en serio, mi hermano, te mando un abrazo, y bueno, aquí decimos las cosas como las pensamos, ¿no? Como te digo, yo creo que es importante este intercambio de ideas, decir las cosas como no las piensa, y argumentarlas. Repito, lo de Ardon, yo digo, es un tipo que no tiene marca, es un tipo que no tiene llegada. En la transición se pierda, en la transición hace algo que le gusta a Tena, no sé qué, pero bueno, ahí está. Te decía que Rubín, pues obviamente es un tipo que no tiene ritmo en su equipo, y que Tena hizo bien en mantenerlo la mayoría de minutos en los dos partidos. Obviamente también tenía que la oportunidad a Lom, porque si no está Rubín, pues a quién pone. Lom es obviamente el reemplazo natural, entonces yo creo que en ese momento, en ese lapso, en ese departamento, Tena lo manejó muy bien. Y en la defensa, te digo, me gustó, de hecho me gusta más línea de tres que de cuatro, pero en la banda izquierda, si hace falta un tipo que tenga más llegada o más marca, pero que haga algo, ¿no? Y en este caso Ardon no lo está haciendo. Dice Bernabé Pineda, ninguno quiere que pierda. No sé si alguien tiene que perder, bueno, no sé qué quisiste decirme, estimado Bernabé, te mando un abrazo. Dice Don Fernando, desde Houston, en Guatemala, jugó bien, lástima que no entró al gol. Bueno, jugó aceptablemente bien, mi estimado Fernando, no hay que tampoco magnificar las cosas, jugó aceptablemente bien. Jugó de acuerdo a sus posibilidades de una manera importante, pero decimos, repetimos, no tiene, pues ya presencia de tres cuartos para arriba. Repito, recalco para la gente que se acaba de conectar. Defiende bien, transiciona bien, de defensa a contención, contención a creación o a laterales, pero de ahí ya no hay, ya no pasa nada, ya les quema la pelota, o no leen bien el trazo, o rematan desviado, o no hay quien reciba, no hay quien recepcione, ahí se pierde. Y eso, digo también, tampoco es culpa del técnico, porque el técnico plantea una idea de juego, el técnico plantea una serie de movimientos, una serie de estrategias, pero si el jugador no puede llevarla a cabo, si el jugador no sabe cómo patear, si el jugador no sabe cómo enviarla al fondo del arco, eso ya no es del técnico, es del jugador, salvando, obviamente, pues ya las responsabilidades de cada uno. Hélder Alvarado, hola, veo que los jugadores de Guatemala tienen miedo de patear al arco. Lo intentaron, mi estimado Hélder, lo intentaron, lo hizo Rubio Rubín, lo hizo Oscar Santis, intentan con lo que tienen, es decir, Guatemala, de acuerdo a sus posibilidades, jugó aceptablemente bien, hay que decirlo. No podemos criticar a un equipo que quizá excede en ciertos momentos la expectativa de su gente, pero sí hay que decirlo, es un equipo que no tiene gol. Quinto partido sin anotar su delantero titular, recuerdo a toda la gente que nos sigue, que se nos escucha, que se nos critica, es el quinto partido sin anotar gol. Su centro delantero titular, Rubio Rubín, que es un buen jugador, lo repito, es un buen goleador, no está jugando con su club y en la selección no tiene quien le dé balones. Así de sencillo. Si no, explíqueme qué hacía Rubio Rubín abajo de la media cancha, saliendo incluso del, marcando, lo vi marcando incluso en el área de Guatemala, en el terreno de Guatemala. Entonces, algo, algo está pasando ahí, para que pase eso. Imer, Damián, la verdad, no somos buenos en el fútbol. Yo creo que Imer, el decir buenos o malos, es un, es una idea muy global. Yo creo que hay niveles, hay equipos que evolucionan, hay equipos que involucionan, y Guatemala, dentro de sus posibilidades, ha hecho cosas importantes, que sigue faltando algo, un, una, un porcentaje para llegar a donde quieren, eso también creo que es muy cierto. Hayson González, lo de Ardón y Galindo está pésimo, ya no más. Sí y no. Llegando al, 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 al intercambio de ideas, y contradiciendo un poquito más también, y creo que en defensa de, 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 de Tena es, ok, no nos gustan Ardón y Galindo, punto. Pero, ¿qué opciones hay como para reemplazarlos y decir que van a jugar mejor? Yo decía, por izquierda, caballito Morales me gusta más, a mí. En creación, al TAM lo probaron contra Jamaica en Copa Oro, y, y bueno, aparte dos, tres caños no pasó nada. Yo creo que también es, es, yo creo que el técnico también ve cosas que nosotros no vemos, y creo que también el técnico está, pues, no únicamente planteándose para partidos amistosos, partidos, partidos, partidos a corto plazo, sino está buscando un poquito dejar como una selección a largo plazo. Y en ese orden de ideas, como repito, está incluyendo a los jugadores más jóvenes que él entiende pueden ocupar las posiciones. Es una lectura de ver las cosas también, o sea, puede que sea por otro lado. Dice Frank, dice Anselmo Ramos, Franco se aseguró el lugar. Me gustó mucho Jonathan Franco, eh. Me gustó y repito, es un tipo que va a estar ahí mucho tiempo, eh. Por edad, ojalá que no tenga lesiones. Alex Palma, buenas noches. ¿Qué te pareció el debut de Jonathan Franco el día de hoy? Saludos. Alex, lo dije desde el principio, lo he, lo he repetido dos, tres veces. Me gustó. Creo que es de lo mejorcito de hoy. Cardoza, de hecho, no me gustó contra Ecuador y me gustó también. Pero lo de Franco es un jugador que aparece y ahí, ahí te digo, quiero hacer acopio las palabras de Tena en el primer partido contra Ecuador. Dijo, perdimos el resultado, pero ganamos jugadores. Ganamos a Jonathan Franco, ganamos a Cardoza, que nos van a ayudar mucho. Y hoy cambió la línea de tres. ¿Por qué? Porque tiene a Franco, un jugador que puede cumplir con esa posición. Dice, Bosarico 97, se jugó bien, Tena tendrá sus conclusiones. Me alegra mucho ver al jovencito Franco. Buen jugador, ¿eh? Muy buen jugador. Y te digo, si lo respetan las elecciones, será un jugador para mucho tiempo en ese sector. Edith Sock, después de presenciar el jueves del partido en el estadio, puedo decir que se mejoró. Mucha falta el gol, romper entre líneas que podemos tener con Mendes Lane. Espero que logremos tener profundidad. Hay que tomar en cuenta también, sí, la ausencia de Nathan Mendes Lane, que es un tipo que sí, sí puede primero chocar contra la defensa en el caso de equipos más fuertes, en el caso de equipos caribeños, en este caso. Es un jugador que sí sabe pegar, sí sabe infiltrarte una pelota muy bien, ¿no? Recordemos el partido que se aventó, Tena y Tobago, y los partidos que tuvo contra Jamaica. Entonces, es un tipo que sí va a rendir mucho y creo que le puede ayudar mucho a Rubio Rubín. Roca Roda, saludos, buena transmisión. No a Ardón y goles se necesitan. Mi estimado Roca, sí, es que sin goles, goles son amores, mi estimado Roca, y pues obviamente con más intenciones, con tiquitaca, con toquecitos, con cientoques en el medio campo, no se gana un partido. Así es la vida. No la inventé yo, señores. Así es de dura la vida en el fútbol. Edijo, él a Cook, dice, en serio, para nada es burla, porque muchas, porque muchos solo ven lo malo y le dan con todo al proceso de Tena, para mi Guatemala. Está tomando personalidad y esperemos los jugadores estén comprometidos para la pelea. No, era un comentario, mi estimado Edijo, él, y yo entiendo también, casi entendí tu intención, solo hacía la aclaración, si era pues sarcaso, igual lo acepto, pues con mucho, con mucho respeto, porque al final de cuentas, como repito, estamos aquí para platicar un poquito de fútbol, de cómo vemos las cosas. Si uno agradece que la gente se tome el tiempo de estar del otro lado, la gente toma el tiempo de conversar con nosotros y opinar también. Así que, mira Edi, aquí no es de tirar basura, no es de echarle la culpa a nadie. De hecho, yo siempre he dicho que en este proceso, me gusta mucho, siento que tiene a su tipo serio, y porque lo conozco de lo que hizo México también, siguiendo bastante la Liga Mexicana por cosas de trabajo, me da cuenta que es un tipo serio, y veo que es un tipo que se mete en muchas cosas, un tipo que no llega, de todo lo que he visto, un tipo que no exige muchas cosas que debería exigir para él, y es un tipo que creo que le gusta mucho su trabajo. Y de todas las lecturas que he tenido en México, de lo que él habla de Guatemala, siempre se refiere muy bien, es un tipo respetuoso. Obviamente hay cosas que repito, ya no son culpables, que se equivoque con cosas, bueno, es normal, es un técnico, pero el tipo es un tipo serio, y es creo, a mi juicio, de lo mejorcito que le ha tocado a Guatemala, creo que en la historia. Así te lo digo. Omicron España, la verdad, mi estimado, que Aparicio no la hace, por eso es banca, mi estimado. No sé por qué insisten en tenerlo. Mi respeto es para Jonathan Franco, 20 años, y mis respetos, y cabe resaltar que gran intensidad fue el partido. Sí, de hecho, te digo, Venezuela arrancó tratando de ahogar a Guatemala, y Guatemala no se desesperó, tuvo la paciencia, tuvo el temple, tuvo la personalidad de aguantar el vendaval de unos minutos y empezar a salir jugando, jugando. Quizá también, a veces, eso lo decía también un comentarista amigo mío, el grupo Pulpo Zúñiga, bueno, si nos escucha un abrazo, él decía algo también muy cierto. Él decía, me gusta que salgan jugando, pero también es como que tampoco hay que abusar, también hay que saber cuándo hacer un trazo largo, cuándo buscar al nueve con un, pues, un pelotazo al área rival. También hay que buscarlo de repente, es como un equipo muy engranado, es un equipo como muy ensayado, es un equipo que veo que ha hecho todo eso por toda la semana, y no se sale del renglón, del guión, que es bueno, o sea, no es una crítica, simplemente decimos, también a veces el factor sorpresa puede incluirse dentro del arsenal de habilidades de un equipo. Alexander Cardona, Jonathan Franco jugó bien, juega de contención y central, pues sí, lo pusieron al fondo, y eso le permite también a Pinto y a Samayoa ir a cabecear, ¿no? Cuando hay juegas a balón parado, creo que Samayoa sería más útil en eso, pues, por la altura, obviamente. Luisinho Black, dice, si Franco sigue a ese nivel, me gustaría a la par de Coca, que tampoco es de mi agrado. No tenemos gol, no, pero tenemos la suerte que el equipo, Maduro es Jamaica, y los demás se les meterá gol. Ya verán, ya noten esta fecha en donde digo que para eliminatorias de un interés sí meteremos goles. Bueno, yo creo que esa es la intención o esa es la misión para el equipo guatemalteco. Roca Roda, no hay media cancha. Roca sí hay media cancha, lo que no hay es profundidad, lo que no hay es gol, media cancha sí hay, te decía. Hay una transición importante, hay un toque en corto bueno, hay un toque sólido, hay un toque con intención. Y en el fútbol, yo sé que a nosotros nos gusta la gambeta, nos gusta la picardía, nos gusta el carnaval, como dicen los europeos, pero también en el fútbol es, el fútbol perfecto es dar el balón en el momento perfecto al compañero indicado en el espacio indicado. Y eso se hace, creo que te digo un 80%, así que si hay media cancha, lo que no hay es profundidad, al menos esa es mi opinión. Hélder Alvarado, tus comentarios son muy acertados, felicidades, te deseo muchos éxitos. Un abrazo, mi estimado Hélder, lo mismo para ti, para toda la gente que nos escucha, que comparte, que opina. Señores, hay que divertirse, la vida no es muy complicada, bueno, la vida es complicada regularmente, lo menos que podemos hacer es venir aquí y amargarnos la vida, hay que hablar de fútbol y de cómo vemos las cosas. Por suerte estamos hablando de un equipo que repetimos, hizo bien las cosas, pero le faltó el toquecito, que es el gol, y sin eso, pues también creo que no hay mucho, mucho que decir. Jorge Félix, lo que me gusta de la selección es el orden, hay que afinar la puntería para los goles. Eso decimos también mi estimado Jorge, lo dijimos, me gusta el equipo, cómo sale, cómo transiciona, pero para definir, ahí es donde hay un gran asterisco, hay un gran signo de interrogación. ¿Qué te digo? Más allá del momento de hoy del partido que se jugó bien, preocupa, preocupa Jorge, porque te repito, sin eso no hay, no hay futuro. Dicen, hay una novela que dicen que colombiana, yo creo que la gente se va a identificar, dice, sin seno no hay paraíso, pues en el fútbol sin goles no hay paraíso, punto. Héctor Guerra, y también a París, tampoco es un jugador que me guste, es un jugador que tampoco me convence, pero bueno, no soy el técnico y repito, el técnico verá algo que nosotros no veamos y por eso lo llamo. Luceno Black, la verdad hizo falta Chucho López y Len, solo con esos dos jugadores, ya se vería un poco mejor la selección. A Chucho López yo veo que le tira mucho hate, Luisinho, yo veo que la gente piensa que no sirve, yo, y lo he comentado con mucha gente, me han llamado, me han llamado tonto, pendejo y otras cosas. Creo que es un tipo que está mal utilizado. Creo, es una opinión muy personal, que es un tipo que está mal ubicado. Yo creo que un número 5 como Chucho López ayudaría mucho a la selección, con lo que decíamos también, en esa transición, un tipo que pueda sacar la pelota a 20, 30 metros, y será que un pase hace falta. Natalia lo hace, no hay otro jugador que lo pueda hacer, y Natalia no es contención, Natalia es un jugador ofensivo, pero tener un jugador en contención que pueda hacer eso, le serviría mucho a Guatemala, porque te digo, Rubio Rubín está bajando a su área a buscar pelotas, no hay quien le ponga balones. Te imaginas un número 9 que le están tirando pelotas de la media cancha por la derecha, por la izquierda, claro, una va a meter, punto. Dice Roca Rodas, si media cancha buena, difícil, se necesita un Chalo Romero, un Pando, un Thompson, un Papa. Bueno, de estos, Papa creo que sí, es un jugador que hace mucha falta, un jugador que se quedó corto, no a lo que pudo hacerse en su carrera, es un jugadorazo, que realmente creo que las malas decisiones, pues, no lo llevaron a mucho. Ader Ventura, ¿a qué le mira Tena José Ardón? Mi estimada verdad, una pregunta. Cuando tenga espacio, créeme, si un día tengo oportunidad, lo voy a preguntar. A mí no me convence tampoco, repito. De hecho, el planteamiento de hoy lo protegía a él, porque él estaba con tres en el fondo, él era como el primer volante y el último defensa, ¿no? Él podía salir, proyectarse, y cuando se proyecta y tiene una oportunidad la falla, le hizo dos oportunidades. Entonces, pues, la verdad que no sé. Alexander Cardona, Guatemala, necesita un Toni Kroos, que mande pases profundos a Rubín. Sí, Cardona, Rubio Rubín está muy solitario, la gente dice, no, que Rubio Rubín no sirve, pero dime cuántas pelotas le pusieron para que anotara cuántos centros recibió Rubio Rubín, cuántos varones al área recibió. Es culparlo a él lo más fácil, pero hay que ver también de dónde viene el problema. George Vaz Félix, me gusta el orden de la era Tena, hay que afinar la puntería, sí, toca bien la pelota, es un equipo ordenado, un equipo que toca en corto, un equipo que no se desordena, un equipo que sabe tocar la pelota, pero repito, en defensa y transición muy bien, pero para definición es el tema. Helber Arroyo, hubiera muchas llegadas a gol, pero el portero venezolano paró muchas, si no, otra historia afuera. Por todo lo demás, se ve muy bien la selección, man, se ve aceptable, mi estimado Helber. Como me decía, mi abuelita, ni muy, muy, ni tan, tan, ahí va, tranquilo, va bien. Samuel Morao, hermano, Venezuela no se vio nada bien, las críticas están lloviendo por el planteo, un malísimo juego, siendo Venezuela superior, Guatemala jugó mucho mejor. Saludos, bueno, saludos, mi estimado Samuel Morao, Venezuela de jugarle tú a Italia y empatar con Guatemala es un drástico cambio, Venezuela se vio mal y nos preocupa, pero es un partido amistoso, es para mejorar y competir en Copa América. Mi estimado Samuel, asumo que eres venezolano, te mando un abrazo, mucha suerte en la Copa América, ojalá que sigan en esa etapa de transición, en etapa de crecimiento, que siempre he dicho, le hace muy bien al fútbol regional, a todo mundo, que le vaya bien a todo mundo, que se maten a goles en un partido, eso es lo que me interesa, ya lo demás y opiniones o eso es muy distinto. Eric Schock, dice, viendo a Franco, a Orger Escobar en noviembre, se comprueba que los jóvenes vienen bien, sería bueno ver a Matt Evans, puede ser importante. Aquí lo dijimos, mi estimado Eric, aquí lo dijimos hace unos días, hace un par de semanas, igual, yo decía, oye, tienes que, si los jugadores que tienen, no te están dando la talla, pues búscale, porque si no, sabes que a eso le vas a apuntar, ¿no? Yo hubiese llevado a Matt Evans, lo dije, a Matt Evans o a Orger Escobar o a Méndez, uno de los tres te hubiese llevado, pero bueno, no es mi decisión, mañana nos han prometido a José Franco de Alebrijes, ojalá que lo podamos tener, que es otro elemento que está metiendo goles en la Liga de Expansión de México, y bueno, yo creo que el fútbol es de momentos, y si el tipo está metiendo goles y estos no, pues bueno, al menos llévalo y pruébalo, ¿no? Yo creo que sería una buena opción. Mucha gente dice, la selección no es para aprobar, entiendo esa parte, pero si estás viendo que el tipo está haciendo goles y te falta gol, pues bueno, ahí hay una relación, oferta y demanda que puedes realmente solucionar. Dice Luisinho Black, ¿qué le parecen las palabras de Rubio, donde dijo que estaba en comunicación con Ordóñez, y por otro lado, mi respeto es para Hagen, si ritmo en un equipo se tiró un buen partido. Bueno, esta entrevista la sacamos aquí, mi estimado Luisinho, y sí, bueno, fue antes, de hecho, de esta convocatoria, y él dijo que sí, que era su brother, que era su amigo, que era su compa, pero que bueno, que él no podía intervenir, que él entendía que él estaba viendo otras opciones, pero que bueno, si él llegaba, pues que bueno, me parece muy normal. Luis Conga, tuvo a tú y perdió, no sé a qué te refieres o quién perdió, pero bueno. Alvin Ilas, Córdoba malísimo, sáquenlo de la Vinotinto. Ah, es este parte de Venezuela, un abrazo, mi hermano. Samuel Morao, perdió 2 a 1, ¿qué hablas? Al campeón de Europa, y después se tenía que ganarlo, perdió por los bonitos cambios. ¡Ah! Amigos, también hay gente de Venezuela, también traen aquí su charla a los venezolanos. Un abrazo, chicos, un abrazo a la gente de Vinotinto, hermoso país, grandes amigos, grandes compañeros en esta profesión de periodismo. Hay que trabajar más los delanteros para meter gol, dice Alan Chapin, GT. Alvin Ilas, perdió por culpa de Rondón, esa basura. ¡Ay, Dios mío! Carlos Velázquez, Guatemala, se plantó muy bien, hacía presión y defendió muy bien, pero faltó mejor definición. Saludos desde Venezuela. Un abrazo, mi estimado Carlitos. Repito, somos polos hermanos, señores, esto es fútbol, no se juega a la patria en un partido. Hay que emocionarse, hay que hablar y hay que realmente verlo con la pasión que nos caracteriza a los latinos, ¿no? Luisinho Black, te voy a dar un bash de, 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 ¿cómo se llama? De un colaborador destacado. Siempre estás y siempre tiras con todo. Totalmente de acuerdo con su comentario. Chucho está despediciado en el América, jugó de 5 y jugaba muy bien. Además, Chucho tiene buena visión de juego. Ah, o sea que no estoy tan, tan, tan desubicado. Mucha gente me mienta a la madre, mi estimado Luisinho, cuando digo eso, pero yo esas son las características que le veo. De hecho, en el partido de Guatemala-México, que pideos hacer en Mazatlán, Chucho no tenía equipo y lo vi proteger la pelota de una manera importante. El tipo escondía bien la pelota, salía bien, que creo que eso no está pasando. Sé que yo no lo vería ahí, pero como que hay otras cosas detrás. No entiendo cuáles, pero creo que sí. Rubio Rubén, sin ritmo en su equipo, demostró que está criado en otro nivel de fútbol. Es que no le ponen pelotas, Luisinho. No tiene pelota, no recibe centro, no recibe en profundidad. ¿Qué va a hacer el pobre tipo? El tipo es bueno, es un buen delantero, pero realmente no tiene quien lo abastezca de balones. Dice Alvin Ilas. Este es mi amigo venezolano. Súbele volumen, no se escucha bien. Señores, ¿por qué dirá la gente que no se escucha bien? Ya hay varia gente que me dice eso y lo tengo vamos a ver, audio hasta arriba. Pero bueno, no sé, no sé si mi timbre de voz no da para más, pero bueno, ahí estamos, mi estimado Alvin. Cristian, estos dos partidos se ganaron dos jugadores. Creo que si Matt Evans y el chico que hace unos días entrevistaste, creo que ya sí debuta en el MLS, sería un gran aporte a la selección. Aquí he entrevistado a un estimado Michael, ya no recuerdo. Ah, a Olga Hernández quizá. Podría ser, es que hemos entrevistado a tantos que han hice. Freddy Flores, totalmente de acuerdo contigo. En cuanto al caballito Morales, exactamente lo que pienso. Ok. Berna López, la serie está jugando regular, diría yo, si no es por la falta de gol que le está faltando. Dice Guille de Jete, hizo falta el mollo. ¿Qué pasó, mi Guille? No, tampoco las un 40. Tranquilo, tranquilo. Alvin y las debes darte cuenta que Venezuela metió a los malos de Rondón, Rincón y Córdoba. Por eso perdió Venezuela. Si hubiera jugado Telasco y Lacaba, claro, si estuviera lesionado Sotelo, hubiera sido otro resultado. Samuel Morao, Rondón lo está matando México, o lo está matando México. Rincón en Santos de Brasil y Córdoba en Rusia es el método de juego. Pero Guatemala jugó buenísimo y Seguilas, de verdad me sorprendió, así como Guatemala será mejor que México. Alvis Ures, Cristian, qué bueno verte en tu propio blog, recuerdo, intercambió opiniones contigo como hace 20 años, atrás online, en la página de Puntaza, ya se ha ido tu carrera de hace más de 20 años. Un abrazo, Alvis Ures, sabes que no recuerdo, pero te mando un abrazo, si fue así, me imagino que sí, he estado tanto tiempo en distintas plataformas que ya no recuerdo. Te mando un abrazo a toda la gente con la que nos conocemos hace tiempo. A esas me escriben gente que me que me leían la opinión de Los Ángeles, el periódico pues más importante de Estados Unidos en español. Ahí estuvimos 10 años también en ESPN, gente que me habla de bienesport, gente que me habla de marca, a toda la gente que que sigue este este en vivo y que recuerda las cosas. Un abrazo. Si se me olvida el nombre o alguna anécdota, perdóname, pero tengo 46 años y hay cosas también que hace me chispa, ¿no? Dice Alvin y las quiero ver a Guatemala contra Bolivia. Bueno, vamos a ver. Y Paraguay, te juro que sí les ganan. De verdad se lo merecía Guatemala. Edichok, si se escucha. Hay gente que me dice que no se escucha, no sé por qué, mi estimado Edi. Gracias por 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 aclarármelo porque eso me preocupa eso, ¿no? Dice Juan José Ortiz Flores, tanta cosa que lleven al mollo. No, el mollo ya está más allá de que del bien que el mal, mi estimado Juan José Ortiz, aunque creo que en su mejor momento hubiese sido un jugador importante. Alvin y la yo sí te escucho. Ok, gracias Alvisures. Hay ciertos hinchas tantos que están criticando a Herrera por el juego de hoy. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué? De hecho, repito, con nuevo planteamiento le quitan responsabilidad a Herrera de estar marcando todo el tiempo y le dan libertades de subir. A eso le apuesta Atena, a tener más libres a Herrera y al lateral por izquierda. Que a mi juicio no tiene que ser Ardón, pero bueno, si lo está poniendo, pues qué podemos decirle. José Luna dice, Guatemala jugó bien, pero si no hay quien la meta, no hacemos nada. Tal cual me estimaba José Luna, así como dice la novela colombiana, sin cero no hay paraíso, sin goles no hay paraíso en el fútbol, así que también es muy importante apuntarlo. De nada te sirve, de nada te sirve tocarla. De hecho, tenía una discusión con mi hijo hace unos meses, cuando fue Copa Oro, me decía, es que Altán, 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 y o sea, pero, ¿qué hizo contra Jamaica Altán? Es un buen jugador, pero ¿qué hizo? Un caño, y eso qué, le digo, o sea, cuántos, cuántas personas metió al área, cuántos centros hizo, cuántos varones le puso a Ruyo Rubín, o sea, el caño, el carnaval, sí, es rico, es bonito, pero si no hay profundidad, no hay fútbol, señores. Dice Armando García, fuerte y claro, un abrazo a toda la gente que reporta la señal del boxeo americano, a la gente que toma el tiempo de domingo. Señores, ¿qué has? Yo pensé que solo yo no tenía nada que hacer, pero veo que también la gente está, pues, disfrutando de un domingo de fútbol. Dice Edwin Paredes, ¿qué pretende tema con ingresar al trunco de aparicio? Será, cree, cree que le iba a solucionar el empate con los mismos jugadores, no va a cambiar los resultados. Sí y no, mi estimado Edwin, sí y no, te doy la razón, 50%, es que también hay que decirlo, tampoco tiene muchas opciones, ¿no? También hay que tomar en cuenta eso. Guillermo Robles, buenos comentarios, Cristian, te felicito, eres bastante objetivo y a veces, la verdad, no gusta. Mi estimado Guillermo, esto es fútbol, esta es la vida, todos tenemos una opinión diferente, yo creo que sería muy aburrido si todos pensáramos igual. Y como repito, eso es fútbol, eso es fútbol únicamente. Alvin Ilan, solo es trabajar en definición, Guatemala tiene defensa y sus centros mueven bien en balón, pero eso se trabaja desde las canteras. Totalmente de acuerdo, Alvin. Dice, pero poco a poco ya verán que si van a ir al Mundial. Bueno, está la oportunidad, está la oportunidad, ojalá que la aprovechen, porque si no es ahora, cuando, y yo digo una cosa también, y un punto que a mucha gente le enerva, a mucha gente le ofende, me dice que soy un mal ciudadano. Señores, yo soy un periodista, ok, yo doy puntos de vista, argumento mis puntos de vista con cosas, con detalles que he investigado, que he visto, que he vivido, que he cubierto, y a gente no le gusta, pero sí, la fundamentación, señores, fundamentación es algo que la gente o el jugador tiene que tener cuando tiene 6, 7 años, ok. Tengo una hija que tiene 7 años y va a una escuela de fútbol aquí en Las Vegas. A ella le están enseñando cómo pegarle a la pelota, cómo parar la pelota, como a ella le están enseñando el ABC del fútbol. Un tipo que ya tiene 30 años, un tipo que tiene 25 años, un tipo que ya es profesional, que está en selección, no le puedes enseñar eso, eso lo tuvo que aprender cuando estaba pequeño. Entonces, yo siempre he dicho, Tena es el responsable, pero no el culpable. Hay una diferencia, ¿no?, entre responsabilidad y culpabilidad. Dice, ay, perdón, perdón, chicos, hay muchos comentarios, espero que no me vaya a ninguno. Avisores, Altán, si no estuviera sobrepeso, daría más. No sé qué pasa con Altán, lo veo desmotivado, así lo veo. Lo entrevisté aquí, lo vi, como dicen aquí, on fire, lo vi que iba con todo, y no sé qué pasó con él. Pero lo bueno, señores, se puede recuperar, o sea, es un tipo joven, es un tipo que creo que puede dar todavía más, así que no todo está perdido, hay material humano importante. Edwin Hernández dice, me gustó el partido. Juan José Ortiz, ¿no crees que el Moyo le puede dar ese pase a Rubín de tiro libre o un gol, un pase en profundidad? El Moyo es cerebro, aunque no corra, pero piensa. Sí, y no me estimaba Juan José Ortiz. Lo que pasa es que yo lo vi contra Monterrey, y recuerda que no, lo repito, no es únicamente dar uno, dos, tres pases, el partido dura 90 minutos, y yo creo que el Moyo no estaría para 90 minutos, eso es lo que te digo con todo respeto, para el Moyo que fue un gran jugador. Edith Schock, es un gran jugador, perdón, y en su momento fue un buen seleccionado. Edith Schock, ahora sigue, sigue seguir apoyando, le toca ir a la femenil en un par de semanas, podría tratar una entrevista con una seleccionada femenil, y como para cuando estará lista la hermana de Aaron Herrera. Es una buena pregunta, mi estimado Edith, he leído tantas cosas, pero bueno, vamos a indagar en el tema y los tenemos aquí informados. Rodolfo Santos Samayoa, un cero, cero muy agradable, a mi gusto, saludos. A mí, mi estimado Rodolfo, me purgan los ceros a ceros, me molestan, porque siempre he dicho, si no hay goles, pues que, no hay amores, pero yo creo que, como no estamos juzgando por el resultado, que es un partido amistoso, sino por el planteamiento, por lo que se consiguió, por lo que se evolucionó, creo que es un partido aceptable. Así, no agradable, aceptable. Hay una diferencia entre ambas cosas. Alvin y las, así como están dando la cara con un suizo de Rusia, así como se están dando cara a cara con un suizo Rusia. No entendí eso, imagino que es para la gente de Venezuela. Un abrazo. Las elecciones grandes tienen que cometer más errores. Eso se dio Venezuela contra Italia. Malo Ramírez. Hola Cristian, siempre el pendiente desde Rino. Y ya estaba esperando tu reacción al partido. Me gusta mucho, más que todo, se ha mejorado la actitud y la intensidad de juego. Falta la definición. Mi estimado Marlon, un abrazo, un saludo hasta Rino. Estamos aquí cerquita, estamos en un estado, aunque en ciudades distintas. Sí, mi estimado Marlon, yo creo que arrancamos el programa y vamos a cerrar con lo mismo. La selección de Guatemala defiende bien, defiende bien. Pinto está muy, no quiero decir la mala palabra, anda muy bien. Samayoa también. Y Franco, es un descarado. Franco salió como que fue un lateral que tuviera, un defensador que tuviera 10 años como profesional. Muy bien. Transiciona bien, es decir, laterales, ahora le dieron más espacio, le dieron más libertad a Herrera, Ardón en este caso. En la media coca marca muy bien, sale muy bien, el desdoble, pero de tres cuartos para arriba se pierde. Ya no hay más, no hay profundidad. Ya les toca regresarse o disparar de media distancia, pero no hay realmente una reacción o no son reactivos al momento de ir al frente. Ese es el tema más importante. Dice Donald Donnery, y a este viejo el mollo, ya está viejo el mollo. Bueno, ya tienen una edad en la que creo que ya no está para un entorno, mi estimado Donald, y tampoco con una exigencia de un partido como estos. Una cosa es jugar en la Liga Nacional de Guatemala, que se juega a un nivel más lento, y otra es ir a una eliminatoria, donde ya otras cosas pesan. Alvinilas, mi amigo venezolano. Aquí hablando serio, ¿qué opinas de Rondón y Rincón? Para mí, su tiempo se acabó. Si no lo aprovecharon cuando jugaba Arango, menos ahora que no hay ninguno igual a él. Yo pienso que deben salir. ¿Tú qué opinas? Pues mira, a mí Rondón me gusta como jugador. Siento que faltó Sotelo también, es el tipo, yo creo que, vamos a lo mismo, ¿no? Un tipo que desequilibra, un tipo que te tira balones, y yo creo que si no está ese abastecimiento, pues poco se puede hablar de gente como Rondón, que la está rompiendo en la Liga Mexicana. He dicho, ¿cómo se nota cuando el jugador tiene rosa internacional? Vienes a mayor la seguridad que se está tomando, hay que inculcar al jugador que pierda al mío a salir del país y salir de la zona de confort. La gente que ya tiene tiempo en esto, que no son, pues, muy recientes en este juego llamado vida, se acordarán de Franz Beckenbauer, ¿no? El que modernizó la posición de central. Yo creo que se me ha llevado por esa escuela, un tipo que sabe jugar. A veces también abusa, ¿eh? A veces también como que se engolosina demasiado, como que tiene que aprender a salir y soltar, porque también por ahí tuvo un par de errores en salida que le pueden costar caro. Así que mucho, está bien saliendo, jugando, pero también que no se engolosine mucho con la pelota, porque, repito, hay jugadores que van a facturar, no van a perdonarte. Dice Alvin Vilas, te voy a seguir más. ¿Me prestas atención? Un abrazo, mi estimado. Si ya prestamos aquí a la orden, ahí tenemos también algunas, algunas reacciones con mi amigo Richard Méndez. Te digo, tengo mucho, mucho rollo con la gente de Venezuela. Tengo una novia venezolana, ¿sabes? Tengo una novia venezolana con la que me iba a casar, así que conozco bastante la cultura vino tinto también, les tengo mucho aprecio. Dice Malon Ramírez, sin pelos en la lengua y como buen periodista, ¿qué te parece, Ardón? Lo he dicho como cinco veces en este en vivo, no me gusta, no me parece. Es un tipo que no defiende bien, es un tipo que no ataca bien. Y lo recalco, y lo he dicho también como cinco veces. Cumple una función que solo Tena ve, que solo Tena está valorando. Recordemos también que Ardón lo sacó de las convocaturas también en un par de partidos. Lo tuvo fuera. Entonces, eso quiere decir que también Tena está reservando el derecho a sacarlo, pero yo creo, sin preguntarle a Tena, que de su punto de vista, que no tiene tantas opciones, tampoco quiere que los jugadores que él considera pueden ser opción para un relevo o para lo que él quiera, se sientan excluidos. Y él siempre habla mucho del tema mental, del tema de la confianza. Y creo, te digo, no he platicado con él, pero también puedo asumir que por eso lo incluyo en esta gira. Si sabes qué, no estás fuera, pero si no te convoco, también entiende. Puede ser eso, pero a mí no me gusta como jugador. Dice Adonis Guzmán, Herrera juega bien, pero que no haga lujos técnicos innecesarios. No lo vio y hacer la verdad. Creo que perdió una salida nada más, pero bueno, son humanos al final de cuentas, ¿no? Y entiendo también que, bueno, los jugadores son eso, ¿no? Son humanos personas y se pueden equivocar, pero bueno, en términos generales, yo siempre he dicho, Aaron Herrera es el mejor lateral derecho que ha tenido Guatemala en su historia, en su historia. Germán Ruano para mí era el mejor, pero no tenía ni el disparo de media distancia, ni tenía la profundidad que tiene Aaron Herrera. Entonces yo creo que sí. La gente me dirá, no, que López Oliva, que la Oja Seca, pero no, señores, no hay que engañarse. Yo creo que estamos ante la presencia del mejor lateral derecho en la historia del cuadro de Chapin. Marlon Ramírez, cuando comentaste lo de tu niña que le están enseñando a golpear, me vino a la mente las dos que tuvo guardón, y creo que por eso lo comentaste. A mí no me gusta el de Intimara defendiendo, es lo que te digo, Marlon, y no es la única. En la Copa Oro, ante Canadá también, le llega un centro, franco, franco, y cierra los ojos al cabecear. Y también se lo decía a mi hijo, mi hijo tiene 24 años, de hecho, Ana Houston, me está dando fotos. Yo le decía, porque él sí habla con la cabeceta puesta, ¿no? Y a ese se enoja con mis comentarios. Yo decía, brother, es que esa te la puedo perdonar a vos, me la puedo perdonar yo, que el juego cada cinco años, cuando tengo tiempo. Pero un tiempo que, gracias a todos los días que se dedica a eso, no puedes cerrar los ojos al cabecear. Cerró los ojos, hoy la mandó una, no sé, creo que le pegó al de las palomitas allá arriba, y la otra también le pegó mal. Si no estoy mal, esos dos, pero no me recuerdo, la primera como la falló, pero falló. Entonces, sí, hay algo, hay algo malo, hay algo malo ahí de formación como jugadores. Señores, dicen Alvin y las, eh, mi estimado Alvin, te voy a dar también un batch de colaborador oficial. Rondón la rompe en México porque es una liga suave. Eh, tranquilo, tampoco Alvin, eh, es una buena liga. Hay que ser claro, porque se fue del River, obvio, porque es mucha liga para él, date cuenta, nadie lo votó, solo él se quiso ir porque no la hacía, o no lo da. Bueno, la gente de Argentina se burló de él, ahora que estuvo metiendo güeyes en la Conca Champions, le decían, sí, solo en equipos pequeños, eh, puedes, pero bueno, mi estimado Alvin, como nosotros vemos desde el punto de vista de Conca-Caf, te decimos que, bueno, México es una liga fuerte, importante. Alvin y las, y Rincón salió de la Juventus porque no la daba, bueno, son puntos de vista, mi estimado Alvin, yo creo que siempre ellos dos, tanto Rincón como, como, como Rondón, saben que es su último tren, así que ya será cuestión de ellos y también de, de Batista decir si pueden llegar o no. De momento lo importante, Alvin, es que están en posición de calificar, así que hay que darle con todo este año. Ronaldo Juárez, ¿por qué sacaron a Rubín al medio tiempo? Yo creo, mi estimado Ronaldo, que era también para darle un poquito de, de, de continuidad a Darwin Lom. Mucha gente pensaba o asumía que debían sacarlo en el primer partido también y le decía, oye, es que si tu delantero titular no está jugando en su equipo y la única continuidad que tienes con la selección, y es tu, tu delantero titular, porque no lo va a cambiar, tienes que darle minutos, así que yo creo que fue por eso, también para, ok, ya tenemos la mayoría de tiempo, hay que darle también a Lom para cualquier vicisitud, ahí está listo, ¿no? Dije, no dejes de invitar a don Carlos, dice Edwin Hernández, el invitado que siempre dice la verdad a nuestro fútbol y la verdad duele, no dejes de invitarlo. Vamos a invitarlo un día a Solvén Carlitos Paredes, un estadista de la vieja guardia que siempre tiene números importantes. Dice Adonis Guzmán, te puedo preguntar el once titular en este momento contando lo que tenemos, gracias y saludos, el once titular que utilizaron hoy o cuál me estás diciendo, porque no entendí esa pregunta, permíteme, aquí lo tengo, si lo tengo el once titular de hoy, pero no sé si lo que me estás preguntando, hoy salió con Nicolás Hagen, con José Ardón, Nicolás Amayoa, José Pinto, Jonathan Franco, Aarón Herrera, Oscar Santi, Rubio Rubín, Alejandro Galindo, Oscar Castellanos y Elmer Cardosa. Yo creo que en este caso, creo yo, Cardosa saldría por Nataniel, creo que sería el cambio más importante en este once y quizá pues finalmente pues se decida sacar Ardón por Morales, no sé, creo que son los cambios más lógicos que puede tener a la mano Otena, es lo que te digo a priori. Dice Malo Ramírez, nos puede pasar a nosotros que somos amateur, pero ellos son profesionales, se dedican a eso, viven de eso, entrenan todos los días, ¿verdad? ¿Qué falencias tienen? Es lo que te decía Marlon y me recuerda mucho un TikTok que anda ahí de, entonces creo que todos lo han escuchado, vienen un country, andan con las mejores chicas, comen bien, ganan bien, o sea, ¿cómo que no pueden pegar la pelota? Literal. Adonis Guzmán, no, la pregunta dice tu once, el tuyo, mi brother. Bueno, mira, con lo que tiene Guatemala, bueno, atrás, Nicolás Jaén, me parece que no hay ninguna duda, Ardón, perdón, Samayoa, Pinto y Jonathan Franco, Lina de tres, tampoco tiene pues ningún tipo de discusión, por derecha tampoco tiene discusión Aarón Herrera, por izquierda, yo no pondría a a José Ardón, yo pondría al caballito Morales e incluso, incluso llamaría a Steven Robles si anda, si anda bien. Me parece que es, pues un jugador que puede darte más, al menos personalidad, salida, algo. Si no va a disparar al arco, al menos te la va a poner en frente, en la cara, que también es importante, como obviamente cuando juegas con Lina de tres no es doble contención, pues va a Coca Castellanos como único contención al frente. Por derecha o por los laterales, derecha e izquierda, pondría a Santi y a Nathaniel, ahí no hay ningún tipo de dudas. Y arriba, bueno, Rubio Rubín es uno, y el otro, Galindo que amenaza con aparecer, pero pondría a Quilapa Mejía, Quilapa Mejía y Rubín serían mis dos jugadores al frente. Así lo pondría, entonces pondría, Lina de tres, la misma, Samayoa, Pinto y Franco, Aarón Herrera y Caballito Morales por los laterales, Castellanos como único contención, pondría a a Santis y a Nathaniel por los costados y arriba pondría a Mejía y también a Rubio Rubín. Así te digo, a priori, ¿no? Dice Adonis, ah, pero ya me dijiste, Oseas Leiva Vides, Franco de los mejores del partido, me parece que tiene que ser titular en la sele, le da mucho, le da mucha energía y cubre muy bien los espacios entre los centrales. Cuando hay que defender y tiene mucha juventud, sí, mi estimado Oseas, lo dijimos desde el principio, es un tipo que si lo respetan las elecciones va a tener mucho tiempo con la selección, ¿eh? Eso es, es un jugador que ganó en esta gira, Tena, creo que es de lo positivo que ganó Tena. Y Alvin Gilas dice, yo hablo de fútbol como si fuera bueno jugarlo, soy malísimo. Ah, mi estimado Alvin, mira, yo creo que el fútbol es eso, es universal, es una pasión y por supuesto podemos comentar todos, tener una idea distinta y siempre vamos a encontrar gente que piensa de manera contraria, pero bueno, en un orden de ideas, lo importante es divertirnos, ¿no? Y al final le cuentas, es pasión, pero siempre he dicho yo, nunca se fue a ni la patria, ni la familia, ni la vida, eso es fútbol únicamente. Señores, estamos ya casi llegando al final, este en vivo, una hora, señores, una hora. Yo dije, me voy a conectar un ratito y si hay gente con la que platicamos, vamos a platicar, pues le agradezco a otra gente que se conectó, a toda la gente que está pues ahora pendiente, yo creo que era una fecha propicia, y bueno, estaremos dándoles más contenido, tenemos la oferta de tener a José Franco mañana, jugador de los Alevijes de Oaxaca, ojalá que todo salga bien, si todo sale bien, la tenemos en la tarde, para que estén pendientes y vamos a platicar con él y preguntarle acerca, obviamente, de lo que está esperando él de la selección, cómo va con la Liga de Expansión y bueno, qué otros planes tiene también en el fútbol. Por último, dice Marlon Ramírez, Elmer Cardosa, es un buen jugador, pero creo que si tienes a Nataniel y a Santis por los laterales, yo creo que están un pasito adelante. Ronaldo Juárez, buen programa, felicidades, un abrazo, mi estimado Ronaldo, estamos aquí por ustedes, estamos aquí para conversar con ustedes, porque obviamente, siempre digo, es una tribuna abierta en la que hablamos, nos divertimos y hurgamos en este maravilloso mundo llamado fútbol. Señores, cuídense, pásenla bien, vayan con la familia, ya dejemos de platicar de fútbol, vayan con la familia, con los hijos y otro día nos conectamos aquí para seguir conversando acerca de lo que pasa en este maravilloso mundo del fútbol. Se está en Echeverría, la gente que se ha suscrito, un abrazo sincero, la gente que no lo ha hecho, háganlo, sigamos haciendo crecer este espacio y por supuesto, sigamos, repito, haciendo más grande el blog centroamericano. Por último, saludo a ese Alvin Ilas desde Perú, estimado Ilas, estuve por Perú hace unos cuatro meses. Bueno, si vuelvo a ir, ojalá que te pueda saludar, Omicron dice, se necesita que se dé oportunidad a más jóvenes, están o no jugando con su equipo, necesitamos que la selección sea o tenga más opciones. Bueno, ese sería en un mundo ideal, mi estimado Omicron, pero la verdad que tampoco existan muchas opciones en este momento. Señores, cuídense, feliz domingo, abrazos, esto es el blog centroamericano. ¡Gracias!